Oh Dios, tu palabra santifica todas las cosas, derrama tu bendición sobre este centro de salud todas las personas que prestarán servicio y harán uso de él. Realmente esto es un esfuerzo de todos, hicimos la contribución 100% para que hoy en día fuera la realidad de entregar la unidad favorable con todo lo necesario para dar un servicio tanto a los policías, a los familiares y todo el fuego y mineral del mundo. Aquí se va a dar atención de no negar la asistencia médica a todos los que nos soliciten. De manera que eso es un orden de nuestro director, de sanidad policial y de la policía. De manera que yo me siento muy satisfecho, muy conforme, digamos, regocinando, puesto que en el nombre de nuestro señor director de sanidad policial, o sea por 22, todo lo que necesitemos, todo lo que sería ofrecer un buen servicio tanto a la policía como a la familia, es una necesidad. O sea que nos da el ánimo para que cada día permanezcamos siempre fiel al cumplimiento de nuestros derechos.